¿Cuál es el porcentaje en masa de una disolución que se ha preparado disolviendo 30 gramos de hidróxido de sodio en 120 gramos de agua? Ponemos la fórmula. El porcentaje en masa se pone m sobre m. Eso significa que el numerador, que es el soluto, estará en gramos. También el denominador, que es la disolución, multiplicado por 100. La disolución es igual al soluto más el disolvente. Un soluto es una sustancia que se disuelve en un disolvente para formar una disolución. El soluto se identifica por tener menor proporción que el disolvente. En nuestro ejercicio es el que tiene menor cantidad de gramos, que es el hidróxido de sodio. Sumamos. La disolución es igual a 150 gramos. Sustituimos los valores en la fórmula. Multiplicamos. Dividimos. Dividimos. El porcentaje en masa es igual a 20% de hidróxido de sodio. Gracias, mis titanes, por suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video.